Sergio, mi amigo Sergio Albajo Nunca pensé que en un concierto de los radiadores habría alguien bailando un poco en primera fila ¡Gracias! Ya no siento nada, las piezas estropeadas buscan su lugar antes de ser reemplazadas Han ganado los rasores, la vería detectada sin solución Me dicen que en un desguaje estarás mejor La mañana que no es un regalo La fase de actualización Un viejo romano que nos ha adaptado A los que no fallan Construido hace años Tanto sé y me acuerdo con la mejor tecnología Por los mejores ingenieros Solo quedamos cuatro a los que están sustituyendo brillantes Solo lo ríe por garantías de percepción Una máquina que no ha superado La fase de actualización Un viejo romano que nos ha adaptado A los que están sustituyendo brillantes ¡A los tiempos! Artistas del alambre, jugadores de cartas, postales por la giralda Un recuerdo de ronda, cintas de casel grabada Con una máquina que no ha superado la base de actualización Un recuerdo que nos ha contado a los tiempos